Hola, buenas tardes. Bienvenido a Holy Express Hotel. ¿En qué puedo ayudarle? Sí, muchas gracias. Tengo una reservación a nombre de Daniel Rogers. Perfecto. ¿Me permitan alguna identificación, por favor? Lo siento, pero ¿para qué necesita una identificación mía, señorita? Necesitamos su identificación para revisar algunos datos respecto a su reservación. Claro, si usted me lo permite. Está bien, si es así, aquí está. Gracias. Usted tiene una reservación, una sola noche, tarifa básica, por lo que ve que ya fue totalmente liquidada. En un momento alguien de nuestro equipo lo llevará a instalarse. Aquí está su llave, piso 3, habitación 45. Muchas gracias y buenas noches. Sí, bueno. ¿Conseguiste lo que te pedí? Sí, Daniel Rogers, habitación 45, en el piso 3. Puedes pasar por la copia ya. Ah, gracias. Tu cuenta de banco más tarde tendrá noticias. ¿Por qué esa insistencia? Dedícate a hacer lo que te pedí. No te voy a pagar por preguntar. Tan solo es un hombre que tiene una cuenta conmigo. Pero hoy es tiempo de hacer el cobro. Es fecha límite. ¿Quién? ¿Quién está ahí? ¿Quién entró? ¿Quién? ¿Creíste que te ibas a esconder mucho tiempo, Daniel? Hasta aquí llegaste, Daniel. Gracias. Gracias. Gracias.